Hace tres años y medio, un joven empezaba su camino, intentaría por segunda vez cumplir sus sueños, sin preocuparse por la opinión de los demás y enfrentando sus miedos. Con temor, creó un canal y con sus dedos temblorosos le dio al botón de publicar video. Han sido algunos años donde muchas cosas han cambiado. Me alejé de los videojuegos, aunque no del todo. Descubrí que podía perder mi miedo a hablar en público si empezaba por lo que más me gustaba, el anime. Me atreví a decirle al mundo entero que me encanta el yaoi y que no soy el único. Le di una oportunidad a los superhéroes y que puedo decir, me encantaron. Volví a ir a una sala de cine y ahora es una de mis más grandes pasiones. Me enamoré de muchos otros países asiáticos, sin olvidar que amo con locura mi país. Encontré un nuevo mundo lleno de romance y hermosas historias en un país que ni sabía que existía. Me atreví a mostrar mi cara al mundo entero, con mis cualidades y también defectos. Pero lo más importante es que he podido conocer personas maravillosas que comparten mis mismos gustos, que lloran cuando yo lloro, que gritan cuando yo grito, y se hipean cuando también lo hago. Hoy cumplimos juntos una meta, pues aunque suene algo cliché, jamás habría podido lograr esto sin ustedes. Pero también sé que esto es hasta ahora el comienzo y que debo seguir esforzándome y trabajar más duro por mejorar, pues aún queda mucha colina por trepar. Pero con su ayuda, sé que puedo lograrlo todo. Somos una familia, sin importar el tamaño o el número que marque debajo de mi nombre. No puedo prometerles que no cambiaré, porque tal vez lo haga. Solo puedo pedirles que me sigan apoyando, que sigan caminando junto a mí en este sueño. Gracias por el apoyo, gracias por los buenos deseos, gracias por las críticas. Sé que para muchos este es un número pequeño, pero para mí, para mí es la prueba de que estoy haciendo las cosas bien y que con mucho esfuerzo se pueden cumplir los sueños. Así que, gracias, 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 muchas gracias, 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 gracias. Mil, mil, mil y mil gracias.